Bien, hemos terminado de subir la corrida de los Danes, estamos en la cota máxima, más o menos 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Este lado de Quevedo, Santo Domingo, Aloa, no es tan recio el clima, pero Quevedo, La Maná, Zumbagua, Tigua, ese es un clima recio, un clima muy adverso, muy frío, muy glacial, y sin embargo, con mi range hemos cruzado toda esa corrida de los Danes. Ahora estamos bajando rumbo a Aloa, por esta carretera, hace muchísimos años atrás, 40 años, 45 años atrás capaz, bajamos con el Papilucho, con la Kawasaki. Vamos a recordar, previamente se recorría el Papilucho, con su Kawasaki, ahora, con la valiente Ranger, vamos de ahí, con mi Ranger, bajando la loma, bajando la Corrillera de los Danes, rumbo a Aloa. ¡Almiren el paisaje! ¡El paisaje de la Corrillera de los Danes! ¡Gracias! 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 Vamos bajando lo que un tiempo hizo con el Papi Lucho y su Kawasaki 90. Ahora bajando con la valiente Ranger de Averrollames, Mariana de Kisadri. Aquí estamos, bajando el camino del recuerdo, hace mucho tiempo atrás con el Papi Lucho. Bajamos juntos los dos al mando de la Kawasaki.